En 1905, Ramón López Velarde ingresa al Instituto Científico y Literario de Aguascalientes, donde estudia la preparatoria. En esos años, escribe Aún Imposible, su primer poema conocido, y funda una revista literaria llamada Bohemia. En 1907, Ramón se muda a la ciudad de San Luis Potosí, donde estudia la carrera de abogado. Conoce a Francisco I. Madero y se vuelve un entusiasta admirador de su cruzada contra la reelección del presidente Porfirio Díaz. Un gran artista o un gran pensador podrían dar la fórmula de esta nueva patria. Lo inominado de su ser no nos ha impedido cultivarla en versos, cuadros y música. Hijos pródigos de una patria que ni siquiera sabemos definir, empezamos a observarla. Poseemos, en verdad, una patria de naturaleza culminante y de espíritu intermedio, tripartito, en el cual se encierran todos los sabores.